Tenemos 400 y pico monos y tenemos 70 hectáreas aquí en Texas, en el sur de Estados Unidos. Los monos que cuidamos vinieron de laboratorios, de zoológicos, del trato con el comercio de animales silvestres como mascotas y bueno, sí, cuidamos a los monos aquí. Es una... para ellos cuando llegan muchas veces son muy traumatizadas y tenemos que hacer un trabajo de socializarlos. Nunca queremos que ningún mono vive solo, pero muchas veces llegan sin... nunca habido conocido otro mono. Entonces es un trabajo por ellos solamente ser y aprender de ser mono. Muchas veces por la primera vez en su vida están tocando, viendo el sol la primera vez, saliendo fuera de una jaula la primera vez en su vida. Y esto es nuestro trabajo aquí, cuidando a estos seres magníficos. Nuestro recinto más grande es 22 hectáreas, donde viven 200 monos. Y allá viven como lo más cerca del libre que pueden. Obviamente todavía son en cautiverio, pero andan haciendo sus cosas. Nosotros entramos por la mañana, dan comida, todo esto, dan medicamentos a los que necesitan, pero sobre todo ellos viven su vida ahí y nosotros ni siquiera sabemos qué hagan durante el día porque tienen sus propias vidas. Tenemos también como jaulas más tradicionales por los que vienen, por ejemplo, del comercio de mascotas porque normalmente ellos no han tenido la oportunidad de aprender de otros monos como ser mono. Entonces puede ser que son muy agresivas, que nosotros no podemos... Su comportamiento puede ser abnormal, entonces es muy difícil por ellos vivir con otros monos en grupos grandes porque puede pelear, puede ser que no entiende el comportamiento natural de los otros y entonces ellos tienen que estar en jaulas más pequeños, pero todavía siempre tienen mucho espacio por trepar, por estar con otros monos y tener enriquecimiento para que no quedan como aburridos porque obviamente son animales súper inteligentes que necesitan estar ocupados todo el tiempo. Los Estados Unidos, sobre todo, como los números más grandes son los primates que son usados en laboratorios. Bueno, nosotros, los que están aquí, los números que vienen de laboratorios son más pequeños porque los laboratorios no quieren trabajar con los santuarios, sobre todo porque son súper paranoica y la mayoría de los santuarios van a hablar sobre cómo traumatizados los monos son cuando llegan, no quieren compartir sus como secretos de industrial, entonces explotación de monos, números más grandes en laboratorios. Para nosotros, la mayoría de monos vienen de mascotas y normalmente la gente, bueno, el mono llega como bebé a una casa de uno, es súper vulnerable, no puede hacer nada, necesita como mamá porque obviamente han sido sacados de su mamá y son bebés, no pueden hacer nada. Y crecen, 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 llegan como por ahí los cinco o seis años, los dientes ya grandes, muy peligrosos, los monos más pequeños son también peligrosos, son animales silvestres, tienen su comportamiento natural, no importa si crecen en una casa o en la selva, siempre van a manifestar esos comportamientos. Los monos normalmente llegan a un punto cuando se morde una persona. A este punto muchas veces los monos se matan o los que tienen un poco de suerte, puede ser que el dueño nos llama a decir que bueno, ya entiendo que no es seguro tener este animal en mi casa y si nosotros podemos traer el mono aquí para que lo veamos. Entonces la mayoría de monos vienen de esta situación. Y por ellos normalmente yendo todo confuso no entienden lo que está pasando porque llegan de vivir en una casa como un humano, pseudo-humano y después en una jaula con otros monos sin saber cómo ser un mono. Y muchas veces comportamientos abnormales, que se llaman stereotypis, como mordiendo a ellos mismos, agresión, no sé, como caminando así por un lado al otro a la jaula y todo eso, todo como cosas psicológicas y que viene de no tener la oportunidad de estar con otros monos de bebé, básicamente. Los primates que están ahora en Estados Unidos se nacieron aquí. Es un comercio grande de criar a los animales exóticos. Obviamente hay un trato ilegal y el problema de tener como el trato legal y no tener ninguna legislación de prohibirlo es que eso puede cubrir como el trato ilegal porque si es legal tener un cappuccino, pues nadie está buscando de dónde vino este mono. Pero sobre todo, como sabemos, es que sí, la mayoría son criados aquí en Estados Unidos. Pero con los laboratorios todavía hay muchos animales importados. Por ejemplo, de Malasia y otros países que todavía están enviando monos por los laboratorios. Y estamos ahora trabajando en la legislación federal de prohibir esto. Hubo un mono que se llamaba Charlie, que era un japonés macaque, una macaca de Japón. Él tenía siete años, se murió el año pasado. Bueno, Charlie me impactaba tanto porque tenía la historia tipical de un primate como mascota. Era un chico tan lindo y, bueno, nació, se lo sacaron de su mamá. Estaba en una casa de uno, de una persona, no sé quién, como mascota. Creció, 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 mordió al nieto del dueño. Casi lo mataron, como en la policía y todo eso. Fue una campaña local de rescatarlo. Se fue a un como un refugio por perros inicialmente, mientras ellos buscaban dónde podía enviarlo. Se fue al otro santuario que queda por ahí como ciento miles de aquí. Estaba muy agresivo, no quería estar con otros monos, estaba tímido y agresivo a la vez. Eventualmente llegó aquí en diciembre del 2018. Bueno, un chico tan lindo, tan lindo que nunca he visto, como fuerte, bonito, gordito, como, sí, increíble. Y estaba tan tímido y tan agresivo con nosotros que pasaba la mitad de su tiempo escondiéndose ahí en su como caja, dentro de su recinto, y otra mitad intentando atacarnos. Pasaba casi un año intentando introducir a Charlie a otros monos. Cada vez tímido, agresivo, bueno, no funcionaba nada. Intentamos con, no sé, por ahí como tres, cuatro monos, no funcionó. No funcionó para nada y cada vez él quedaba solo otra vez por su propia seguridad y su bienestar. Un día, creo que fue en noviembre del año pasado, llegamos por la mañana a dar comida a Charlie y sí, lo encontré muerto. Y, bueno, después la necropsia mostró que se había, murió de estrés, simplemente de estrés. Era un chico saludable, fuerte, básicamente ser mascota lo mató. Y eso todavía después, fue hace un año, y todavía es porque yo siento que nosotros, no sé cómo se dice en español, pero we failed him. ¿Me entiendes? Que como una vergüenza, no por nosotros, por mi equipo, intentaba tanto de cuidar este mono, pero es que los humanos, la vergüenza de los hermanos que hicimos esto, y eso fue una historia como así, esto es lo que pasa con este trato de mascotas en animales silvestres. Y sí, para mí, tenemos muchas historias como felices, obviamente. Tenemos una cantidad de monos. Yo vivo aquí en el sitio y aquí fuera son monos viviendo felices, pero la historia de Charlie para mí fue tan, sí, impactante porque esto es lo que pasa. Esto es lo que la gente está haciendo a estos animales. Vean un bebé y piensan, ¡ay, tan tierna, quiero en mi casa! Y no sé qué. Y después se le mandan a un santuario y ya, todo bien. Es como un fairy tale. Es como una historia de niños, que sí, están todos felices ahora y viven con otros monos y no sé qué, pero no, muchas mueren. Y eso es lo que pasa. Un ejemplo que siempre me queda en mente era cuando yo estaba viviendo en Colombia y yo estaba haciendo trabajo de campo, haciendo censo de los autos, los monos nocturnos. Y estábamos intentando entender los números de poblaciones y todo eso porque queríamos cerrar básicamente un laboratorio que estaba sacando estos monos legalmente de la selva porque estaban impactando a la población. Bueno, entonces, para mí me enfoque, obviamente, haciendo el censo porque si eso fue la forma de cerrar el laboratorio, voy a hacer el trabajo. Pero para mí los números de monos no me importan tanto. Me importa que los animales individuos no son en este laboratorio. Yo estaba trabajando con una mujer científica que estaba, estábamos con el mismo, en el mismo trabajo. Mientras haciendo el trabajo de campo, yo estaba también cuidando algunos de los monos del laboratorio que habían sido básicamente liberados por el laboratorio mismo. como las autoridades no los confiscaron, pero bueno, los monos quedaron con las autoridades y quedan conmigo y yo cuidándolos día a día. Entonces, una parte de mi trabajo en la selva haciendo el censo científico, otra parte cuidando a los individuos. Y esa mujer con quien estaba trabajando me dijo que no entiendo por qué está gastando tanta energía en estos individuos porque tenemos que enfocar en la selva, porque eso para mí fue el problema, porque los individuos, Tango, el chiquito que estaba cuidando, era tan importante para mí, mucho más que una especie que, porque una especie obviamente está un grupo de individuos y los individuos tienen su valor. valor, no solo para mí, valor para mí, pero valor para ellos, quieren vivir. Y es eso, que no, no es solamente la especie, no es solamente salvar a los chimpancés, o los orantanes, o algo así, o los gorilas, es cada gorila, y cada chimpancé, y cada animal. Y creo que realmente es la diferencia, la gente que piensa en conservación como salvar especies de ecosistemas y está como a nivel muy ancha y sin pensar en los individuos. Nosotros, como humanos, pongamos valor hacia los animales que son más cerca a nosotros. Es como que sí, los primates son importantes porque son tan parecidos a humanos y son inteligentes en una forma similar que la inteligencia humana. Un pez es más inteligente en nadar de cualquier especie, pero nosotros nos miramos a un pez y decir, ay, pues qué inteligencia, porque no podemos verlos como nosotros y como, sí, no pongamos valor a los animales con quienes no compartimos las mismas características, no sé. Y obviamente, culturalmente, años tras años, tras años, tras años de explotar a una gallina o una vaca, es tan normal, es normalizada de acusar, que creo que la verdad es que no es que la gente tiene tanto cariño hacia los primates y no hacia las vacas. Creo que esta pregunta ni siquiera pasa por la cabeza de la mayoría de personas. Es como, no es una pregunta de por qué pensamos que los chimpancés son más importantes que una vaca. Es como por muchas personas es así. ¿Y por qué? ¿Por qué cuestionarlo? Pero creo que esto es en todo, que tenemos perros en la casa y la gente sienta en la mesa comiendo una vaca o un cerdo. Todos libres, todos que no tienen nada que ver con humanos, nada. Yo tenía la suerte de ver a los monos viviendo en el Amazonas, libres y en partes del Amazonas donde la gente casi no llega. Entonces, monos viviendo sin miedo de humanos, sin, sí, sin explotación, sin sufrimiento. Para mí, monos viviendo sin nada, sin nunca ver un humano sería lo mejor.